Estamos poniendo la mañana en camino y con mucha alegría estamos recibiendo tal cual lo hemos anunciado al querido amigo, realizador, televisivo, productor, conductor, docente, investigador, filósofo, Facundo Ponce de León. Hola Facundo, buen día, bienvenido. Buen día Ale, un gusto estar contigo. Aprovechemos, aprovechemos. Viste que hoy el observador lo comenté más temprano e incluye una entrevista a Darío el filósofo, que es la mejor manera de presentarlo. Darío el filósofo argentino, porque el apellido. Sin necesidad de leer el apellido. Sabés que yo fui alumno de él en el Flaxo, tomé algunos cursos con él, con otros profesores, ¿no? Pero él nos daba, hablaba de posmodernidad y era un loco que cuando yo digo que son como la seducción del magisterio. Totalmente. No, hay esta cosa muy linda. Un tipo que a mí me daban ganas de terminar la clase y agarrarlo a los abrazos y a los besos, ¿viste? Decirle, gracias, loco, gracias, loco, por darme tanta intranquilidad, ¿no? Total, total. No sé si vos lo conoces, Salud. No, lo he leído, lo he escuchado, me resulta muy interesante y sobre todo me resulta muy interesante esto de sacar la filosofía del ámbito académico clásico y llenarla. Y tiene una cosa, me parecía a vos, viste que incursiona a los medios, lo hace con... Creo que él tiene más cuestión filosófica específica, habla de filósofos. Y el otro día justo entré a la página de la Cita Rosa viendo actividades de vacaciones de julio para los niños y agotó las entradas de todas las clases. De todas las charlas esas que está dando. El tipo vende, digo, llena una Cita Rosa para hablar de Heidegger, ¿viste? Para hablar de Derrida, vos decís, qué interesante lo que está haciendo. Acaba Planeta de publicar un libro, justamente, frases de filosofía y alude a unos cuantos y lo tengo en carpeta para leerlo y después hacer una brevísima reseña. Somos dos, somos dos, yo tengo carpeta. Y tengo, ya, esto no debería decirse en voz alta, pero, y tengo la promesa de la gestión de la editorial para el próximo mes, cuando venga la Cita Rosa, que venga a Derrida. Que pase por la radio. Sí, claro, está bien, me imagino que así como yo lo pido, lo piden 8 millones y lo entiendo y bueno, en fin, está. Pero a lo mejor tengo suerte y me va bien. Y hablando de irme bien a nosotros, a este programa, a mí en particular, nos ha ido muy bien contigo, porque cada vez que has hecho tus entregas en el Origen, has tenido la amabilidad de contarnos algo aquí en la radio. Y la última entrega de, en el umbral del arranque del Mundial, el Origen, ¿verdad? Que tan buenos y lindos aportes hizo. Yo supongo que tú has estado muy atentos. Han sido muy citados los aportes del Origen en esta recorrida que hemos hecho, ¿verdad? Por suerte, sí. ¿Ha sido consciente de eso, no? Sí, sí, por suerte. A mí me ha alegrado mucho eso también, porque entre otras cosas implica rediscutir paradigmas, y a mí me gusta eso, cuando el bicho humano se pone a rediscutir cosas, ¿no? Totalmente, totalmente. Y en ese sentido yo dije, bueno, la fiesta terminó, terminó el domingo, terminó el Mundial, y para nosotros los futboleros, pero también los que entendemos que el fútbol va mucho más allá del límite del campo, me parece que hay cosas sobre las cuales comentar, y me parece que tu mirada puede ser justa, buena, oportuna, necesaria, así que por eso te invité. Bueno, gracias. Ni más y menos. Bueno, ¿cómo viste el Mundial? ¿Qué cosas sacás? Bueno, lo viví, de un lado, con la tranquilidad de haber llegado, como bien vos decís, nosotros terminamos un domingo y el miércoles arrancó el Mundial, entonces tenía de un lado la tranquilidad de la tarea cumplida de haber contado la historia del origen del fútbol antes del Mundial, y al mismo tiempo, con una expectativa, nosotros tomamos la decisión, entre todo el equipo de Mueca, de cerrar el ciclo con este momento que yo logro con Tavares, después de mucho rato, de hacerle esa pregunta de si él está disfrutando lo que él vive, sabiendo que es parte de la historia. Estamos hablando de entrevista antes de Rusia. Sí, sí, sí. Y él en ese momento dice que no, que él no disfruta. ¿Ves por qué no disfruta? Y ahí él dice, porque tengo un pacto no escrito ni firmado, quizás ni hablado con estos jugadores para hacer algo importante en Rusia. Entonces, claro, decidimos cerrar con esto porque era la mejor antesala del Mundial, entonces tenía la tranquilidad de haber hecho el trabajo y la expectativa de ser uruguayo y de tener esta llama que había dejado Tavares ahí, decir, en este Mundial puede pasar algo importante. Y bueno, ganamos el primero, ganamos el segundo, ganamos el tercero, ganamos el cuarto. Y bueno, todo, yo tenía, la verdad, estaba realmente convencido de que Uruguay estaba para más en el Mundial y llevó ese partido. Cuatro primeros, digamos. Los cuatro primeros partidos y llevó el partido con Francia. No, no digo, para algo más era por lo menos los cuatro primeros, digamos. No, no, para algo más de los cuatro primeros. Ah, ah. O sea, cuando... Final. Sí, yo la verdad que veía a Uruguay en la final, pero con una... estaba realmente convencido de eso. Y vino ese partido con Francia y bueno, quedé como desolado con esa derrota porque fue una derrota tan justa. Claro. Este... y bueno, y ahí se abrió, no sé cómo lo vivís vos, Ale, pero se abrió esta discusión de vuelta. Bueno, ahora, lo más difícil en la vida pública es enmarcar bien la discusión. Sí. De qué queremos hablar bien. Entonces empezó que si Tavares, si sí, si no, si hay que dejar, si hay que seguir. Y miren lo de Croacia, que el técnico arrancó hace siete meses, que me vienen con el proceso y el camino y se empezó... Pero de verdad, lo pregunto porque sé perfectamente que puedo hacer esta pregunta desde la... desde la picardía. O sea, créeme que no, no veo ni escucho tanto, pero tampoco no es que no escuche ni vea nada. De verdad, ¿alguien está planteando eso? Sí. ¿Así? Sí, 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 sí. Parece como que es medio pecado el armado de Tavares. Sí, lo que es un error también. Lo que es un error, pero además lo peor de todo es que ni siquiera hablan mal, o sea, por eso digo, están mal enmarcados. Ajá. Porque ni siquiera está... es como que si alguien habla mal de Tavares, habla mal de proceso, entonces opera para... Claro, claro. Y decís, no, 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 para, 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 para. Entonces, yo creo que lo que nos deja este fin sorpresivo del Mundial, porque venís de cuatro victorias, venís con viento en la camiseta y viene Francia y te baja de un hondazo así, pim, pum, chao, terminó. Lo que nos deja es esta reflexión de cuál es la mejor manera de seguir el camino, pero el camino es este, no cabe duda que es este. Y la experiencia de Croacia, que es interesantísima, pero con un técnico, no hace más que... o sea, no contradice este proceso. Pero podríamos hacernos la otra pregunta, imaginate esta Croacia con esta generación, con este entrenador y con tres años de laburo. Es decir, yo no tengo el derecho a suponer como habitante, no como croata que no lo soy, como habitante del planeta y afín al fútbol, que Croacia, si sigue cuidadoso de su proceso y de su camino, valga la imagen del maestro, ¿no? Ah, bueno, va a ser un teoría animador natural del próximo Mundial. Seguro, seguro, seguro. Y creo que es lo que pasó con Uruguay. Yo tengo una diferencia contigo. A ver. A mí me parece que Uruguay, y si me apuras, me parece que hasta, no sé si, construí ese pensamiento, gracias a distintos aportes, entre, paradójicamente, los que tú quizás hiciste a mi pensamiento. Y tiene que ver, Uruguay, si acá viniera una especie de, esto que hace, como es, el líder del partido de la gente, Novik, si alguien citara por una elección de cuáles serían las posibilidades, una especie de licitación, a ver qué chance tiene Uruguay de ganar una Copa del Mundo, o de ser un animador interesante, cualquier persona sensata del marketing diría, no, Uruguay ninguna, o muy pocas, o a lo sumo ingresar a un Mundial, ¿estamos de acuerdo? Sí. Pero Uruguay, lo demuestra, entre otras cosas, el aporte como tuyo en el origen, es, con relación al fútbol, goza de unas peculiaridades tan excepcionales, que a pesar de no tener condiciones relativamente objetivas, hace que se coloque, no solo en la fiesta, sino que se coloque en forma destacada. A mí me parece que ese es un asunto que no debemos olvidarlo, ni tenerlo en cuenta. Con cientos, en algunos casos con miles, en algunos casos con cientos, y en algunos casos con miles de futbolistas menos que otros, equipos, bla, 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 la mar en coche, lo que sea, ¿no? Ahora bien, sin embargo, para que Uruguay obtenga sus grandes, grandísimos objetivos, necesita que todo, todo el arsenal ande bien y sin fallas. Durante 90 minutos, con alargue un poco más, y sin darse el lujo de que nadie falte a la fiesta. ¿Estás pensando en Cavani y que falta contra Francia? Claro. Yo, a lo mejor, mirá que peco por demasiado plano, y me encantaría porque me permitiría desarrollar más mi pensamiento. Si Cavani aplicaría para Suárez también, ¿eh? De hecho, la historia lo demuestra, ¿no? Con Suárez nos ganó Holanda, con Suárez nos gana Costa Rica, sin Suárez nos gana Colombia. Colombia en Brasil. Lo que no sabíamos, y yo también me comí la pastilla, que el asunto no era Suárez, era Suárez y Cavani, y con Forlán en plenitud en el 10. Sí. Cavani, y en particular, yo creo que con esta eliminatoria me parece que estuvo bastante claro, y en el Mundial me parece que estaba como un escaloncito de incidencia más alto que el de Suárez, ¿verdad? En el sillo, pasar una raya mínima, no me interesa hacer competencia, sino de cómo lo veo, este futbolista está incidiendo más en el colectivo que este otro. A mí me dio la sensación que era una ventaja, un hándicap demasiado grande para un equipo que tiene limitado arsenal a la hora de conseguir sus objetivos, y mucho más en la fase ofensiva. Y para mí está ahí la explicación. Puede ser, yo que... A ver, de una parte tenés razón. El pasaje de Lugano a Godín. Sí. Estamos hablando del mismo puesto, que además da la particularidad de que es el puesto del capitán, y hubo un pasaje natural. Pensá el pasaje de Egidio a Ventancur, o sea, hay lugares de la cancha donde el propio proceso... Voy más allá, el de Egidio a Ventancur nos hemos visto favorecidos. Bueno. Yo creo, tengo esa convicción. Entonces, yo no puedo creer que... O sea, está bien que Suárez y Cavani... Y bueno, pero ¿cuál sería la similitud en este caso? Y bueno, yo qué sé, capaz que haber jugado con Maxi Gómez, capaz que haber, no sé, capaz que, no sé, que Estuani haya estado un poquito más... Pero, pará, ¿Estuani? Yo me saco el sombrero. Pobre, ¿no? Lo reconocemos al maestro Tavares, cuando trajo Estuani a Tavares, ni Estuani se tenía en la foto. Seguro, ¿no? Pero lo que quiero decir es... ¿No son dos escalones, por lo menos, más abajo? Sí, sí, hay, 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 pero no sé si lo que falta es un jugador, no sé, no tengo tan claro que sea, hay que sea solo, que solo eso. Yo creo que puede haber un delantero, capaz que no estaba citado, pero yo qué sé, digo, pero no, jugamos mal. Yo creo que contra Francia, este... yo creo que es algo más que la falta de Cavani contra Francia. Y ahí es donde me parece que son como fases, o sea, Tavares, medalla de oro al proceso, a lo que logró, pero hay un momento que es como que el discurso tiene que pasar a otro nivel. Es como que Tavares realmente nos volvió a las bases, volvió a conectar con la historia, volvió a conectar con que Uruguay, la camiseta celeste es un símbolo sagrado, que el que se pone esa camiseta representa mucho más que fútbol, que el complejo celeste es un lugar hermético, porque ahí se genera el grupo, y el grupo se forja ahí, y la idea de grupo, más allá de las individuales, todo lo que ya escuchamos una y mil veces, y está bien escucharlo una y mil veces, porque fue fundamental, porque lo logró este proceso. Y además con resultados, tres mundiales consecutivos, 2010, 2014 y 2018. Yo creo que ahora lo que falta, que capaz que lo pueda hacer Tavares también, no lo tengo claro, pero seguro lo que falta es como decir, bueno, ahora que toda esta base se recompuso, porque esta base estaba podrida, y ahora está recompuesta, hay que ir a un nivel diferente. ¿Pero un nivel diferente es ser campeón del mundo? Un nivel diferente... Porque salimos quintos, ¿no? Sí, no, está bien, pero ojo con el quinto, salimos quintos, pero nos faltó volumen de juego, es una cosa que con Francia tendríamos que haber sido distintos, podíamos ir a más, salimos quintos... ¿No ligamos mal en la serie, en los caminos? Bueno, viste eso también, ¿no? Decís... No era muy... Si hubiese... Claro. Vos sabés que yo lo dije en esta boca mía, y me miraron como si hubiera dicho que en casa, en el fondo, tengo una boca de pasta de base, ¿no? Porque dijiste, qué mala suerte la serie. No, no, cuando nos preguntaron, ¿y cómo salimos mañana? Y yo dije, sin cabana, y yo creo que perdemos. Ah, ¿lo dijiste? Sí, tuve el valor, porque había que tenerlo. Vos sabés que los compañeros me miraron la tribuna como si hubiera dicho, bueno, después de todo Herodes, ¿no? Y perdimos. O sea, perdimos. Pero, ¿qué quiero decir? Sin embargo, yo tenía la idea que si llegamos a pasar acá, llego hasta la final. Tenía esa... Bueno, yo tengo la sensación... Pará, me lo decís luego de la pausa, porque me están haciendo señas. Estamos con... Y además me gustaría que también reflexionara sobre Uruguay, ni hablar, que es lo que nos mueve. Pero también sobre cómo viste el Mundial y qué cosas en general pudiste... Te llenaron o no el alma. Estamos con Facundo, estamos con Facundo Ponce de León, estamos poniendo la mañana en camino. Estamos escuchando a Billie Holiday, hoy se cumple un nuevo aniversario de su muerte y nos sacamos el gusto, además, de escuchar buen jazz. Y a esta mujer, que es una de las voces del jazz. Estamos conversando con Facundo Ponce de León, estamos hablando acerca del Mundial. Ya ni sabemos cuándo estamos al aire y cuándo seguimos, 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 es la discusión. Sí, eso tiene su cosa buena y su cosa mala también. La cosa mala es que a veces bajar la guardia al aire, sin olvidarse que vos cumplís siempre un rol. Te guste o no, y aunque no te creas el coso, dijéramos en el barrio. Pero un rol siempre se cumple, ¿no? Y no hay que olvidarlo. En ese sentido, a vos te quedó, a mí me da la sensación, te miro a los ojos, yo te quiero, te aprecio, te admiro. Me da la impresión que sos un tipo que confía en esto, que apuesta a esto, que le reconoce esto, sin embargo, te quedó gusto a poco. Mirá, hay una, vamos a ponerle un condimento filosófico ya que empezamos hablando de filosofía. Mira, está esta clásica distinción aristotélica entre acto y potencia. Hay cosas que son actuales y cosas que son potenciales, ¿no? El ejemplo de Aristóteles, una semilla es un árbol en potencia. En acto es la semilla. Si tú la plantas y la regas, en potencia es un árbol. Nosotros dos, por ejemplo, somos adultos en acto y ancianos en potencia. Nuestro desarrollo, si todo va bien, nos lleva hacia la ancianidad, ¿no? Está. Entonces, en todas las cosas, vos tenés que ver qué son actualmente y qué son potencialmente. La sensación que a mí me queda es que esta selección potencialmente daba para que jugara más al fútbol de lo que jugó. Esta selección con estos jugadores, sí, es verdad que Cavani le quitaba volumen, pero aún así, aún con esa ventaja enorme que tenía Francia, mi sensación fue podríamos haber salido quintos igual, pero habiendo jugado más al fútbol porque potencialmente teníamos la posibilidad de jugarlo con estos. Entiendo. Ese es el gusto a poco. A ver si... A veces vos tenés la sensación contraria. Estos tipos dieron potencialmente el resto. No podían dar más de lo que dieron. ¿Por qué muchas veces nosotros quedamos contentos con un desempeño uruguayo? Porque decimos, dieron el tope. Bueno, 2010 es un caso. 2010 es un caso. Todos tuvimos la idea. Totalmente. De que tuvimos un premio exagerado de la perspectiva de la potencia. Exacto. Dimos potencialmente el máximo que podíamos dar. Desde el punto de vista de selección, de infra... Todo fue, digo... Y acá yo tengo esa sensación de que no cumplimos con la potencialidad de lo propio que había generado el proceso y todo. Por eso está esto de que se puede hacer una crítica al proceso siendo a favor del proceso. Pero bueno, fuera. Bueno, nada, pero viste que eso siempre... No, 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 tiene la locura. Y lo que pasa es que también, yo entiendo Facundo, tu aprehensión, yo también la tengo, que yo soy un hombre que reivindica este proceso en general y al maestro, y al rol del maestro Tavares en particular. Lo reivindico abiertamente. Y digo que, exceptuando los campeones del mundo, porque para mí es como la medalla de oro. Un país gana una medalla de oro y otro gana 70 medallas. Bueno, en el medallero está primero el de allá. Ser campeón del mundo es lo máximo, ¿estáme de acuerdo? De acuerdo. Por lo tanto, y aún teniendo en cuenta que los entrenadores tenían otro rol cuando Uruguay se le campeó el mundo, también eso estamos de acuerdo, yo digo que detrás del entrenador del 30, que no sé quién fue. No, no, es que no había, no había detetua. Era una cosa que se hacía entre el capitán y algunos dirigentes, pero... Juancito López. A Sassi. ¿No? En el 50, bueno, lo mismo aplica para el 24-28. Exacto. Juancito López, después el entrenador del fútbol uruguayo más consagrado, laureado y con mejores resultados, es, y por lejos, el maestro Tavares. Seguro. Como entrenador del servicio, ¿estamos de acuerdo, no? Sí, sí, sí. No obstante eso, ¿por qué a veces la crítica nos hace un poquito de ruido? Ah, porque yo siento que mucho discurso periodístico deportivo, en realidad, para con el maestro Tavares, tiene lo que diríamos en el barrio, mala leche. Porque, en el fondo, Ale, lo que está operando ahí es el relato contra el que Tavares se paró de punta. Exacto. El domingo, el día de la final, decíamos que me dejó el mundial, para mí fue un mundial muy lindo, creo que fue una, si lo preguntás desde un punto de vista más político, creo que Rusia dio una señal muy fuerte de organización impecable, de buen trato, de buen clima, la fanfe, creo que funcionó. Sacó mucho voto a favor, Rusia, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Creo también que Gianni Infantino hizo un buen trabajo como un presidente de la FIFA distinto, se lo veía, cómo rompió el protocolo en la entrega, con la lluvia, empapándose, dejando que la presidenta de Croata tocara la Copa del Mundo, cosas que todo, o sea, realmente, en ese sentido, también se vio como una... Y hasta no había cierto rasgo de poca organización, de improvisación, que es linda, pero claro, la que se produce de la alegría, del desborde natural, humano, totalmente, creo que ahí también que haya ganado la Francia, que Macron sea el presidente de Francia, y que Croacia tenga esa mujer, también le dio un poquito de rock and roll a la ceremonia. Y de por qué vinimos. No, porque vos venías, porque yo te decía de la mala leche. Ahí está. El mismo domingo. El mismo domingo. Yo estoy mirando la transmisión y van a un móvil en el estadio. Un periodista, un colega nuestro, que dice, estamos acá en el estadio, y le pide al camarógrafo que pané, y dice, acá te das cuenta que no ganó ni Uruguay, ni un equipo latinoamericano, porque miren a los franceses, mueven las banderitas y aplauden. Nada más. No sienten el fútbol como nosotros. Imaginen lo que sería este estadio si Uruguay hubiese llegado a la final. Y yo estaba, viste, con mi esposa y le decía, esto es lo que hace mal. Contra esto es que se paró Tavares. Porque quiere decir, mirá, los franceses no sienten el fútbol. ¿Qué había que hacer? ¿Tirarse? ¿Había que tirarse contra la seguridad? ¿Arrancar la silla? Están moviendo la bandera y gritando. ¿Cuánto más? ¿Qué más? Eso es festejar. Y luego, después, en James Elysee hubo vandalismo. Sí, sí. Y entonces yo pensaba, mirá, estarán contentos. ¿Ve cómo se nos parecen? Estarán contentos porque son... Entonces, esto era para responder un poco a la mala dicha. Yo creo que hay mucha gente, sobre todo en el ámbito del periodismo deportivo, que sigue teniendo el chip de que, digamos, del antifútbol. Mira, hay algo que, desde otro lugar, y a favor, supuestamente a favor del discurso de Tavares, hay una conferencia de prensa en la que un periodista le dice, ¿qué es eso tan distinto que tenemos los uruguayos? No, bla, bla, bla. Era como para entrar y cabecear. Y el maestro Tavares dice, ah, no me gusta cuando nos creemos muy distintos. Pincha el globo hasta del que te viene a elogiar en tu misma dirección. ¿Se entiende? Y me parece que, claro, eso cuesta. A propósito del fútbol... Es difícil entrar a Tavares. Yo tuve la suerte de entrevistarlo. Digo, así como le acabo de hacer una crítica al periodismo deportivo, yo creo que los periodistas deportivos en general no saben por dónde entrar. Cuando lo adulas, le molesta. Cuando lo critica, le molesta. Digo, hablar con el maestro... A mí me gustó cuando Tavares, una vez que termina la conferencia, dice, y ahora resulta que todo lo que hemos conseguido no sirvió para nada, cuando creo que nadie había dicho todavía eso. Como una especie de apertura de paraguas. ¿Sentiste eso? ¿En qué momento ya hubo? No lo descarté que lo hubiese. Vos me confirmás que lo hagas, yo estoy un poco por fuera. Escuché ayer algunas cosas para mí asombrosas, como decir, que había los rusos que se dejaron ganar con nosotros para jugar después con España. Pero pará, no sea malo. Ahora resulta que jugar con España era mejor que jugar con Portugal. Igual les recuerdo a todos, nosotros les ganamos a Portugal. Pero cualquiera sabía que jugar contra España era más problemático, ¿o no? Totalmente. Aún con Cristiano. Totalmente. Que la estaba rompiendo todo. Y que además, si no la rompió todo con nosotros, porque Uruguay jugó muy bien frente a Portugal. También desde la perspectiva defensiva. En todo caso, ese es otro asunto, ¿no? Y hablando de lo técnico-táctico, yo soy de los pocos que cree que Uruguay contra Egipto, a diferencia de lo que se dijo en general, no jugó tan mal. Yo creo que Uruguay jugó. Y viste que ese click un poquito más ofensivo Uruguay lo cambia enseguida, ¿no? Yo creo que el partido más flojo de Uruguay fue contra Arabia Saudita. Sí. A Egipto le ganamos sobre la hora, pero le ganamos con mucha claridad. No, Arabia sobre la hora. A Egipto es... No, no, también sobre la hora, el gol de cabeza, ¿te acordás de Josema? Eso es contra Arabia. Ah, no, es contra Egipto, perdón, contra Egipto. Que no estaba... Ah, voy a decir que jugamos peor contra Arabia Saudita, el segundo. Sí, yo creo que sí. Ah, perdón, perdón. Yo creo que sí. Que hace el gol Suárez de Kornal. Claro, si es un gol rápido. Y además llenamos la clasificación, obtuvimos la clasificación, entonces, clipsaba eso, a mí también. Pero a mí, creo que se le vio haber dado, sí, una cosita es, un poquito más de apuesta a ese esquema un poquito más ofensivo. Lo digo, porque además estoy tranquilo porque lo dije en su momento, porque a mí no me gustó, no me pareció tan mal el Uruguay frente a Egipto. No hicimos el gol, pero hicimos siete u ocho jugadas de gol y Mulera ni apareció en la tele. Entonces yo dije, ojo, que a mí esto no está tan mal para mi gusto, ¿no? Porque te acuerdas que se dijo, así nos gusta ganar a nosotros en la hora y yo... No, no es el típico ganar... No, 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 es verdad. ¿Hay algún equipo...? Francia, te parece, yo sé que el término puede ser un poco riesgoso, pero gana bien la Copa de la Sensación Francia, ¿no? Gana bien, gana bien. Tiene, de vuelta, tiene un volumen de juego. Incluso en Francia, campeona del mundo, uno a veces tenía la sensación de que tenían, para volver a la... Potencialmente podían jugar incluso más. Un poco más. Un poco más. Lo van a hacer, son muy jóvenes, ¿eh? Sí, para mí el momento, sacando la victoria contra Portugal, el momento más conmovedor de la Copa del Mundo es el alargue Croacia-Inglaterra. Porque te das cuenta la dimensión anímica del fútbol. Cuando Croacia en el segundo alargue, vos ves que lo van a ganar. Y sentís esa cosa conmovedora del débil, porque era el débil contra el fuerte. Inglaterra, inventora del fútbol. Un poco muy joven igual a Inglaterra, ¿no? Sí, sí, sí. Pero vos ves que en un momento lo que pasó, y sentís que va a venir el gol, y viene el gol. Porque mirá que los primeros 90 minutos, era... Este partido lo gana Inglaterra. Total. Estuvo ganando 1 a 0, y en realidad lo que estábamos esperando es que cayera el 2 para cerrar esto. Porque es obvio que Inglaterra es más que el otro, y sin embargo... Aparece esa cosa, fue muy conmovedor para mí ese alargue de Croacia. A mí me gustó. Y así como me gustó eso, quiero decir, ojo también con confundir buenas performances con éxito. Porque yo soy, no sé si no estoy medio solo, de los que creé que Brasil no hizo un mal mundial. No te acompaño. Ahí está. Yo creo que ese arquero de Bélgica, lo pones en la final del mundo en Croacia, y yo no sé cómo sale. Bueno, creo que el arquero croata jugó muy mal. El arquero croata yo creo que es muy bueno, y fue muy importante para que Croacia llegara a donde llegó. Sí, sí. En la final estuvo flojo. Estuvo flojo. Vos ves las tomas de los goles y no son tan lejos. Uno podría haber esperado otra, bueno, como también hay que decirlo, ¿no? Con claridad, porque Mulera comete un error muy serio. Y no creo que venga a decir, sí, pero las veces que nos salvo. No, eso nunca estuvo en riesgo de ser olvidado. Por lo menos desde mi punto de vista. Nos ganó partido. Sí, sí, sí. También hay que decir que a ese nivel, en Copa, es una ventaja demasiado grande comerse ese gol. Nos mató. Nos mató. El partido fue hasta ahí, ¿no? Coincidimos. Terminó ahí, sí. Terminó ahí. Creo que tuvimos la chance del Cebolla, que si ahí descontaba, capaz que el partido se reanimaba a ese doble tiro, y ahí quedamos. Bueno, ¿cuándo te vuelvo a ver en tele? No, tengo la menor idea. ¿El año que viene? ¿No me podés asegurar eso? No, no, no. No sabemos. Bueno. No me dejes así. A mí me gusta ver buena televisión. Gracias, amigo. Gracias a ti, Ale. Facundo Ponce de León nos ayudó a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un CEA. Porque solo un portón CEA te asegura el mayor respaldo técnico, un servicio propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en ceaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un CEA.